Hola traders, bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar una advertencia, esta no es una sugerencia de inversión Tu capital se encuentra en riesgo No operes nunca con dinero que no estés dispuesto a perder Muy bien traders, nos encontramos aquí en un video En este video voy a hablar acerca de Binary.com Algunas personas me estuvieron preguntando Que como se configuraba, que como se utilizaba este broker Así que voy a explicar únicamente lo básico Y lo necesario para que ustedes puedan operar opciones binarias Ya lo demás se va descubriendo conforme uno investiga O conforme uno va toqueteando la página La cuestión es no gastarse su dinero, no perder dinero Y bueno, para eso nos encontramos en una cuenta virtual siempre Yo utilizo otro broker, entonces obviamente no he abierto mi cuenta real en este broker Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es identificar Que aquí estemos en Smart Trader Es Smart Trader, vamos a seleccionar esa opción Que de hecho es la opción que se abre por defecto una vez ingresemos Seleccionamos esa opción Vamos a encontrar acá una serie de herramientas que tenemos que utilizar Acá en este primer cuadro vamos a poder elegir la divisa con la que queremos trabajar O el activo, podemos seleccionar también la más popular de Binary Que es los índices de volatilidad También tenemos acá que podemos, qué tipo de opción binaria vamos a elegir Si al alza o a la baja, arriba o abajo que es la común O tiene más opciones con las cuales podemos trabajar Tenemos aquí también el precio actual en el cual se encuentra el mercado Si le presionamos acá donde está una I, vamos a encontrar información al respecto También después de eso, pues ya aquí tenemos también guías, unas guías Y como abrir tu cuenta real Después de eso tenemos acá en la parte inferior En qué momento vamos a comenzar la operación Cuando presionemos respectivamente la compra hacia el alza o hacia la baja Elegimos de qué va a ser ahora obviamente Porque así trabajamos abriendo una operación justo en el momento en el cual presionamos el botón Aunque la operación no se abre justo en ese momento Se abre casi siempre al siguiente tick A veces nos retrasa eso un poco la operación Que se podría considerar como el lag que hay en ECOption en algunos momentos Bueno, también tenemos aquí lo que sería la duración En este caso está a cinco intervalos Aquí podemos cambiar el tiempo de la duración Y el tipo de duración que es Si son intervalos, si son segundos, si son minutos Cuando trabajamos en divisas de Forex Obviamente se trabaja a minutos siempre Y a intervalos Aunque aquí obviamente vamos a estar cambiando Que diga aquí Forex no quiere decir que estamos trabajando Forex Como tal, con Stop Loss y Take Profit y esas cosas No, simplemente porque trabajamos bajo un mercado de Forex Luego acá podemos colocar el monto de las inversiones Que eso ya depende de cada uno de ustedes Aquí abajo podemos seleccionar la explicación O incluso visualizar el gráfico actual Oigan, entonces si se dan cuenta Si yo bajo acá pues puedo visualizar el gráfico actual Muy bien, pero esto de acá no lo vamos a utilizar Porque estar bajando y subir rápidamente a meter una operación Que hace perder tiempo que es de suma importancia Entonces evitamos eso Y podemos configurar todo esto de otra manera Pero primero a lo que venimos Yo sé que muchos de acá trabajan con índices de volatilidad Me han estado comentando que les gusta trabajar con índices de volatilidad Entonces vamos a trabajar con eso Pues seleccionamos índices de volatilidad Acá, obviamente presionamos aquí donde dice Forex Y vamos a seleccionar el activo con el que vamos a trabajar Y estos son índices de volatilidad Seleccionamos lo que es el índice de volatilidad 10 Cualquiera con el que vayamos a trabajar Seleccionamos aquí la opción más básica Alza a la baja Si necesitamos información sobre que es un índice de volatilidad Y tal, pues presionamos aquí en esta como i que aparece Y nos da la información necesaria Y obviamente nos da más información Muy bien Después de eso colocamos aquí la hora que queremos que empiece la operación Pues ahora, o sea cuando presionemos el botón respectivo Seleccionamos acá también la duración En este caso podemos seleccionar también duración O que sea una hora de finalización En este caso seleccionamos duración Y va a ser a 30 Vamos a colocar 50 Porque es así como suelo operar 50 segundos Ya que yo opero siempre a la finalidad de la vela Entonces pues ya si yo veo como se está comportando el mercado Pues ya le voy cambiando aquí el tiempo Por lo tanto necesito tener acceso rápido A estas opciones de broker Muy bien Aquí seleccionamos el tipo de inversión Si es una inversión o pago Pues seleccionamos inversión Y vamos a colocar nuestra cantidad de 5 dólares 10 dólares, 1 dólar Dependiendo de la cantidad con la cual vayamos a operar Me preguntaron que significa permitir valores iguales Pues si me posiciono en esa zona dice Gana el pago si el punto de salida es también igual al punto de entrada Además de ser más alto, más bajo O sea, que si queda empate Se podría decir que si el punto de entrada es el mismo Que el punto de que termine la operación Entonces sería un empate En cualquier otro broker un empate es igual a 0 Me devuelven el dinero de mi inversión No pierdo ni gano En cambio acá nos permite nosotros seleccionar esta opción Y si queda empate ganamos la operación Muy bien Listo Después de eso lo que vamos a hacer es venir acá A la opción de recursos Y vamos a seleccionar Lo que sería TradingView ¿Qué vamos a hacer con TradingView? Aquí es donde nosotros vamos a ver Vamos a ver el gráfico Muy bien Primero pues dénse cuenta Yo seleccioné índices de volatilidad 10 Y aquí me dice R25 Si se dice aquí en el más Me aparece índice de volatilidad 25 Obviamente yo quiero un índice de volatilidad 10 No un índice de volatilidad 25 Entonces presiono acá Borramos esta zona Y nos aparece todo Si nos aparece desde Forex Índices, commodities Y vamos a utilizar índice de volatilidad 10 Muy bien Ya estoy acá Ya tengo esto Índice de volatilidad 10 Aquí en mi gráfica Entonces ya estoy trabajando básicamente lo mismo Muy bien Ahora nos damos cuenta que pues Qué lento se mueve esto Es porque estamos en días Vamos a cambiar Días a minutos Dependiendo cómo operen y analicen ustedes Muy bien Entonces ahora tenemos ya nuestros gráficos a minutos Ok Si a ustedes no les gusta el color de fondo Ustedes saben que se puede cambiar Entramos aquí en esta configuración Y seleccionamos por ejemplo Si queremos un color oscuro Seleccionamos otro color de fondo Dependiendo de cómo nos gusta nosotros ir visualizando las cosas Si creemos que las líneas grises se interponen mucho en nuestro gráfico Entonces podemos quitarlos acá Por ejemplo le colocamos blanco Y ya nos queda el gráfico limpio Aunque las líneas grises nos sirven a nosotros Por lo menos las horizontales Nos podrían servir a nosotros para identificar números redondos Que también son zonas importantes en el gráfico Otra cosa que he estado viendo Es que cuando presionan el gráfico Se marcan estos puntos Que pues no sé qué son La verdad no he investigado qué son No sé qué son Habría que hacerlo Si le doy el símbolo No me dice nada Entonces no sé qué son No sé qué son Si alguien sabe Por favor déjenlo en los comentarios La verdad no les mentiré No sé qué sean esos Bueno Después de eso Vamos a hacer Lo que continuamos haciendo siempre Que es colocar indicadores Bueno para las personas que utilizan indicadores Ya que hay muchos que no utilizan indicadores Pero bueno vamos a ver Por ejemplo Yo que suelo utilizar las bandas de Bollinger Pues coloco bebé Y aparece bandas de Bollinger Muy bien Una vez se activan las bandas de Bollinger Puedo darles acá En el engranaje obviamente En la configuración Y seleccionar Banda de Bollinger 20 Desviación 2 Perfecto Los colores pues se los puedo cambiar Por ejemplo que yo utilizo verde Perdón Yo voy a utilizar negro en medio Y verde en la parte superior Y Perdón que dije Verde en la parte superior Y verde en la parte Inferior Le voy a colocar más color Para que Aquí pueden ustedes colocarle transparencia Más color Para que se note Para que se note bien bien Listo Y le damos ok Ah si por ejemplo También Que en la escala Que este Escala Que si esto Escala de la derecha Por si necesitamos ver una escala Obviamente Muy bien Eso sería entonces Para configurar Ah si Esto era lo que les iba a mostrar también A mi no me gusta Que se vea así Como acá Que se ve Una sombra Entonces le quito acá Y listo Ahí está un poquito mejor Pero eso ya depende de cada uno Igual si ustedes quieren colocar Por ejemplo Otra banda de Bollinger Por ejemplo Como yo que utilizo dos bandas de Bollinger A veces No No siempre Le damos aquí en copiar Y presionamos control V Y se pega Y entonces ya solamente la cambiamos A nuestro siguiente estilo Que sería por ejemplo De 20 periodos De desviación 1 Y ok Entonces ya tengo aquí Mi nueva banda de Bollinger Obviamente cambiaría los colores Para no confundirme Bueno Entonces una vez está configurado Todo eso También puedo agregar emas Por ejemplo Que me gusta tener una ema Muy grande Para Para ver si es Obviamente es un soporte Una resistencia móvil Entonces elegimos aquí Una ema Y ya podemos aquí configurarla Obviamente Va a ser por ejemplo Una ema de 200 Aplicada al cierre Que estilo Pues aquí elijo El estilo Una ema púrpura Por ejemplo O azul Vamos a elegir una ema azul Que se note fuerte el color Ok Ya tengo aquí Mi famosísima ema De 200 periodos Muy bien Entonces así sería Básicamente Como podemos ir configurando Nuestro gráfico Ya saben Mientras más limpio Bueno ya todo depende De cada uno Si este Yo sé que el trading Es algo muy personal Ya depende de los gustos De cada quien Como quiera tener su gráfico Como que De que color quiera verlo Que indicadores quiera utilizar Y tal Ya eso ya depende de cada quien Yo solamente estoy mostrando Las pautas De una manera rápida Si a ustedes les molesta Esto de acá Porque a mi me distraía mucho Pueden seleccionar aquí En el menos Y pues se oculta Y pues para que quiero ver eso No me da información útil Ah Otra cosa Que yo lo tengo aquí ya configurado Es el tiempo de expiración De la vela Pues porque saben que Opciones binarias Necesitamos saber El tiempo de vida de la vela Que si por ejemplo Estamos en un gráfico de un minuto Pues la vela va a durar un minuto En este caso Voy a mostrarles Acá entramos a countdown Lo quitamos Y cuando abramos el broker Por primera vez Y entremos a tradingview Va a estar así No nos va a decir el tiempo Entonces yo no sé Cuando va a terminar esta vela Pero si vemos aquí abajo Dice 8.12.54 Cuando cambie esto A 8.13 8.13 minutos 0.00 Se va a abrir una vela nueva Ven Se abrió una vela nueva Y acá el tiempo Ya cambió Pero pues Esa es una de las formas De visualizarlo Puedo estar visualizando Aquí el tiempo Y tal O también puedo venir Aquí a configuración Venir a escalas Y darle en un contador Y ok Ahora ya tengo El tiempo de vida En un conteo descendente Entonces empieza Desde 60 Y va hacia abajo Muy bien Así puedo saber Cuando termina la vela Y entonces Cuando yo veo Este tiempo Es cuando yo voy Haciendo las modificaciones Acá En el tiempo De los segundos Para tratar De que mi operación Termine al cierre De la vela Muy bien Ahora ¿Cómo le hago? Voy a estar moviéndome Así de pestaña a pestaña No Yo tengo una configuración Que se me resulta familiar A IQ Option Entonces si estoy familiarizado Con algo Pues obviamente Puedo modificar esto Para que Tampoco sea muy grande El cambio Entonces lo que voy a hacer Es agarrar acá La pestaña Le doy un clic Y lo jalo hacia abajo Si se dan cuenta Y lo suelto aquí en medio Y lo que he hecho Es separar Las dos pestañas Del navegador Voy a cerrar esto Porque ya no me sirve Muy bien Entonces venimos A esta opción De aquí en medio Que es la de maximizar Y pues Cuando ustedes lo presionen Puede ser que Puede ser que la pantalla Quede algo así Nada más Entonces ustedes Lo primero que van a hacer Es acortar el tamaño Lo van a ajustar Por lo menos A la mitad No a la mitad Un poquito más grande De la mitad De la parte izquierda De su monitor Muy bien Que se vea algo más o menos así Y ustedes pueden analizar Aquí a la perfección Luego pues Ya nos venimos a la siguiente Si se dan cuenta Se dividió en dos velas En dos velas Que ya os estoy diciendo En dos ventanas Muy bien Entonces venimos aquí A esta segunda ventana También lo mismo La minimizamos Y pues ustedes Cuando lo hagan Pues va a estar más o menos De ese tamaño ¿Sí? Entonces vienen por acá Y lo empujan Todo lo que puedan Todo lo que dé Ahora sí Vamos a abrir Esto Y vamos a Empujar También acá Para terminar de hacer el ajuste Y ahí ya tenemos Nuestro ajuste perfecto Yo aquí lo único que haría Sería bajar acá Para poder acceder A la duración Segundos Al monto de la inversión Y a comprar Obviamente Comprar sub O comprar baja Entonces acá tengo ya Más o menos Como está en IQ Option También Como les digo Es cuestión de que Cada quien se acostumbre Si no les gusta Así pueden colocarlo De otra forma De otro lado Aquí arriba Abajo No sé Como a ustedes les guste Pero yo como estoy acostumbrado A trabajar en otro broker Pues obviamente lo coloque así Y me ha dado resultados Como les digo Es solo cuestión de costumbre Entonces así es como Como acomodo Prácticamente Binary.com Y como me permite A mi trabajar Por ejemplo Si yo quiero hacer aquí Meter una operación Que ya he visto Que ya pasaron los 30 segundos Obviamente aquí sería Entrar al alza En la parte inferior Podrías decirle Ok Voy a esperar a que el precio Llegue a los Este 15 segundos Y operaré En contra O a favor De la tendencia Y tal Pero bueno Entonces eso ya Depende también De De el análisis Que esté haciendo Cada persona Y obviamente Si ustedes están seguros Por ejemplo Aquí ya no me queda Tiempo para meter Una operación Y tal Pero bueno La idea era Entrar acá abajo En este ejemplo Que les estoy dando ahorita La idea era Entrar acá abajo En un tiempo correcto Muy bien Traders Entonces eso ha sido La explicación Espero que les sea De utilidad Para las personas Que no saben Cómo configurar O que quieren aprender Un poquito más De cómo configurar El broker De binary.com Más que todo Pues si se ponen Ahí a trastear O a toquetear El broker Pues van a poder Ir encontrando Diferentes opciones Y todo Entonces siempre También Acostúmbrense Ustedes mismos A ir investigando A ir leyendo Y tal Porque Llegamos a un tiempo En nuestra vida Y en nuestro aprendizaje Que no todas las personas Van a conocer Las cosas que nosotros Tenemos dudas Entonces nos toca Entrar a nosotros Y aprenderlas Por nuestra propia cuenta Entonces es bonito Ir así Investigando nuestras cosas Investigando nuestras dudas Y tal Bueno Otra vez Como siempre Se cuidan Nos seguimos viendo ¡Suscríbete al canal!